Todo lo que a quien le sientes, en ti tu prioridad, en tu centro de atención. Tengo que asignar, que ese tuve de amistad, dentro de tu corazón. ¿Se la sabe, dice? Me haré pasar por un hombre normal, que puede estar sin ti, que no se siente mal. Y voy a sonreír, a tu paz siempre se muere sin ti, mi tristeza. No me amores, me voy a retirar, y por primera vez, me solo llorar, y voy a sonreír. Me haré pasar por un hombre normal, que puede estar sin ti, mi tristeza. Me haré pasar por un hombre normal, que puede estar sin ti, que no se siente mal. Me haré pasar por un hombre normal, que puede estar sin ti, que no se siente mal. Me haré pasar por un hombre normal, que puede estar sin ti, que no se siente mal. Gracias. Convecido, convecido. Y esperamos de que nada le haga, sin el cuerpo, convecido. Y continuamos, venivamos, venivamos... Gracias por ver el video.